1, 2, 3, 4 No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Si te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor No tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Si te gusta, mamá Que no habrá la ventaja Cuando te visito todas las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol Hoy andamos con las ramas No sigas ir por nada No tengo más motivo que tu amor Niña, baby, bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro